Recuperé, se viene a Nulz, a ver... ¡Sampallo! ¡Gol! 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 ¡Venido Luz Ovaliano! La que quería recupera a Sampallo y va... ¡Sampallo! ¡Golazo! ¡Golazo, Sampallo! ¡Gol! ¡Gol! Es el número 5, dice Sampallo ¡Golazo, el segundo paro! ¡Gol! 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 H, M, F ¡Córnega, ahí está gol! ¡Gol! ¡Sampallo, como importa en el segundo! ¡Sampallo! ¡Gol! 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 ¡Golazo! ¡Golazzo! 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 ¡Gol! ¡Gol de Dios!